Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de que la rendición de cuentas sea una participación activa, que nosotros podamos estar aquí, dar nuestra opinión, que hubo un proceso previo, porque como lo dije también, esta fue la fase número tres, pero venimos ya de dos fases importantísimas, que es la petición de información hacia el GAT, la formulación de preguntas, luego el análisis de estas preguntas, la respuesta por parte del municipio, el análisis de parte de la ciudadanía y aún nos queda un paso que es muy importante, que es la fase cuatro dentro de la rendición de cuentas, que es la elaboración de un informe por parte de la ciudadanía. Nosotros como Asamblea Ciudadana hemos sido partícipes de todo este proceso y actualmente estamos en la elaboración de un documento que es justamente una calificación, una calificación de toda la rendición de cuentas, de la actividad que ha tenido el sector público, nuestro gobierno municipal, así que estoy contenta, estoy contenta de que esto se dé, que realmente se cumpla la ley y que nosotros podamos ser una parte activa como ciudadanía y que seamos también una voz para la elaboración de todas estas obras públicas. La rendición de cuentas es de todo el cantón, estábamos un auditorio muy chiquito que apenas se llenó, así que definitivamente para toda la población esto es algo que todavía no tiene la acogida que realmente debería tener. Así que yo hice la invitación y quiero hacerles también la invitación acá, de que seamos parte de los consejos barriales, que seamos parte de las directivas de nuestros barrios, que nos involucremos, que preguntemos qué es lo que pasa en nuestro barrio, qué problemas tenemos, que no solo nos quejemos en casa, que no nos quejemos en las esquinas, sino que realmente tomemos acción. Que si tenemos un problema no culpemos a nadie, sino que seamos nosotros los que tomemos por nuestras manos y por nuestro propio trabajo y deber cívico lo que se debe hacer. El Consejo de Participación Ciudadana está capacitando, está informando, está comunicando, pero quizás hace falta llegar un poco más a las personas para que entiendan que este es el poder número 5 de nuestro Estado, que la participación ciudadana realmente importa, que ya no es solamente una participación de hablar en un evento, sino que realmente se toman acciones, que hay informes posteriores, que son escuchados por el Estado y que luego esto resulta en obras.